El rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero, atendió la citación hecha por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la cual buscaba conocer la actual situación del claustro universitario y establecer soluciones a corto, mediano y largo plazo. Con la compañía de varios miembros del Consejo Superior y de su equipo de colaboradores, el rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero Ramírez, atendió en la mañana de este jueves la citación hecha por parte de representantes miembros de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, mediante la cual se buscaba conocer la situación actual del claustro universitario y establecer soluciones a corto, mediano y largo plazo. Los congresistas citantes a esta audiencia fueron Cristian José Moreno, David Racero y el senador Antonio Sanguino. Luego de las diferentes intervenciones de los congresistas organizadores del senador Didier Lobo, de Juan Camilo López Nacimiento, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, del representante de los egresados José Carlos Pérez Yanzi, José Maximiliano Gómez Torres, se dio paso a la intervención del rector Romero Ramírez, quien al inicio de su intervención dijo Quiero agradecer esta invitación, qué buena iniciativa, señores representantes y senador, porque nos permite efectivamente visibilizar la situación de la UPC. Yo acepto, por supuesto, que no estamos pasando por el mejor momento, que recibimos la universidad hace un mes en unas circunstancias muy preocupantes, con todas las sedes bloqueadas y paralizado todo el objetivo misional. Dijo además que, la recibimos con un retraso en el pago de las prestaciones sociales a los docentes del año 2021 y unas condiciones académicas que impedían desarrollar las clases en óptimas condiciones. Hoy, gracias al equipo y al apoyo que hemos recibido de la comunidad en general, porque hemos recibido esa solidaridad por la Asamblea Departamental, el gobierno departamental y el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, nos permitió avanzar en la solución de la principal problemática que encontramos en la universidad. Seguidamente, el rector dio un reporte de normalidad en cuanto a los compromisos que se habían hecho con docentes y estudiantes y dio respuesta a cada uno de los temas planteados con anterioridad por participantes de la audiencia. ¿Sabías que enviando tus giros por Supergiros, además de ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos innecesarios, puedes ganarte el valor de tu giro? ¡Sí! ¡Con el Supergiro ganador! Visita tu punto Supergiros más cercano y gana el valor de tu giro. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado. Vigilado Mintic.